¡Bailando no te quitamos de mal a mocha! ¡Ayuda de la mamita! ¡Hora de arrancar! Yosho Ivanov. Fue un paillado, vimos las imágenes el día de ayer. Nada menos y nada más que con la venezolana Alexandra. Lo raro aquí es que Soana González no estuvo en la conferencia de prensa que dieron las chicas doradas. ¿Por qué? Se preguntan ustedes. Nada menos y nada más que por tiradeo. Porque ella es la que ha estado diciendo ¡Sí, ellos están por ahí! ¡Qué esto que el otro! Pero Alexandra que está saliendo con Yosho supuestamente en teoría y Yosho la demandaba a Soana. Todo es un arroz con mango. ¿Usted lo entiende? Mejor vamos a ver la siguiente nota porque... ¡Vamos a ver! De verdad que aquí se corren rumores inexistentes porque de verdad nada que ver. Yo ni siquiera hablo de él. O sea, aquí las chicas me están jodiendo así, bromeando porque nadie en realidad lo sabía. Las chicas doradas sí que siguen dando que hablar cual torbellino dentro de esta jauría cholibudense. Primero fue Andrea San Martín con su tormentosa historia con Sebastián luego Soana, siempre tan polémica la brasileña Débora con el chato Hart y ahora se suma la venezolana Alexandra Méndez nada menos que ampallada con Joshua Ivanov. Pero esas imágenes con Joshua, por ejemplo, que se te ve yendo a su casa... Joshua es un amigo, solamente un amigo nos estamos conociendo, nos estamos hablando. El popular pavito no pierde el tiempo cuando se trata de florear a guapas jovencitas. Puso en la mira a la venezolana quien pasó la noche en el departamento de él. Según ella, habrían estado jugando Charlie. Pero, ¿qué viste tú? ¿Queda mal entender a él? ¿Queda entender que él y yo tenemos algo? ¿Queda entender que somos algo más que amigos? ¿Qué? Ahora, el hecho que te quedes en el DEPA... ¿Cómo dijo este? ¿Han jugado qué? Charlie, Charlie, estás aquí, Charlie. Charlie, Charlie. Todas las noches en esto jugando Charlie, Charlie. No, pues, tampoco tanto. O sea, ya era tarde, regresarnos a mi casa. O sea, se hacía tedioso. Entonces, bueno, o sea, preferí ya quedarme ahí en su casa. Él me dijo, no, ya quédate, Ale. Y sí, pues, también había que preguntarle por ese perro. Hablamos de la mascota de Joshua, su fila acompañante que primero estuvo en el Ampai con la diosa y ahora con la chica dorada. Tú sabes que él es bien amoroso con su perro, ¿no? Sabes que es la segunda vez que lo apoyan también con el perro. Y le encanta estar con el perro a Joshua, ¿no? Es su hijo, es súper bello. Schwarz es lo máximo. Yo me preguntaba, ¿por qué no estabas ahí con él? ¿Por qué él estaba solito ahí con el perro? Porque en ese momento a mí me dolía la pestaña. O sea, porque ese día había tenido conferencia y no me había quitado el maquillaje. Y me dolía aquí la pestaña y me había caído maquillaje en el ojo. Y me le dije, no, baja tú nomás y me quito yo el maquillaje del ojo porque me dolía. ¡Qué casualidad! Justo cuando el engreído de Doña Lica no quería saber nada de la tele, para dedicarse a otros proyectos, salen imágenes con Alexandra. El nombre del muchacho había dejado de sonar más que la canción del taxi y se vuelve a colocar en la palestra. Yo no estoy en real, quizás hace tres meses, creo, ya. Ya comencé mi negocio. Estoy tranquilo, estoy feliz. No sé ni por qué me llaman, en verdad. Estoy retirando aire libre, ¿no? Yo creo que ya no... La televisión te sofoca un poco y está... Está tomando el sentimiento. Ahora estoy más tranquilo, estoy feliz y punto. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Si siempre se le ha visto tan monce, pero parece que en otras canchas no. Tonto, persona falto de inteligencia, que carece de utilidad. O simplemente, tarado, pavo o inútil. Estos son solo algunos de los títulos a los que se ha hecho merecedor el combatiente Joshua Ivanov, y no gratuitamente. No soy un mollito hueco. No soy un mollito hueco. ¿Qué significa pavo? En mi país pavo es joven, lindo. Yo te voy a decir... ¿Aquí qué significa pavo? Pavo es un poquito que habla un poquito así... O sea, una cosa así que es un poquito lento, ¿no? Pero digamos que mi hermano no es tan lento con la camisela. Bueno, no sé si es lento, no sé, no puedo opinar algo de que es lento, que es pavo, que es nada, porque conmigo ha sido súper caballero, linda persona. Pensar que así llegaba esta rubia tentación con apenas 21 añitos, con las chicas doradas de Venezuela. ¡Qué linda! Alexandra Méndez. Sí, ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Cuántos? 21. 21 años. Perdóname, ¿una vueltita, una vueltita? Ahí estás, un maestro. Tengo una pregunta. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Ustedes usan mayores, de media la edad, menores que tú, de tu edad? ¿Qué gustas de ruchos? Es que no me gusta la apariencia, me gusta como me traten. O sea, no me fijo ahí. ¿Cómo te gusta que te traten? Lindo, rico. Y una fuente así, pero así cercana. ¿Qué eres pareja ellos? Pero, ¿cuál cercana? Sí, es verdad. Mira, yo ni siquiera había hablado de esta amistad. No había dicho nada. O sea, no existe. De verdad que aquí se corren rumores inexistentes. Porque de verdad, nada que ver. Yo ni siquiera hablo de él. O sea, aquí las chicas me están jodiendo así, bromeando, porque nadie en realidad lo sabía. Se dice que este rumor habría salido de su misma compañera. ¿Quién más con esa lengua peligrosa? Suana González. Esto desató la molestia de la venezolana. Suana como que no te ayudó mucho, ¿no? Suana, de verdad que es una persona que está acostumbrada a hablar, a inventar, a crear una polémica que no existe. Sí me parece muy mal, porque, o sea, ¿cómo va a decir que yo dije o que ya me escuchó hablando de algo más si yo ni siquiera he hablado nada? Ivanov parece que olvidó definitivamente a la popular diosa en los brazos de Alexandra. ¿Qué dirá la suegra exigente, Lika Quevedo? Doña Lika es bien, pero así bien exigente. Y también como que ha tenido sus anticuerpos con sus nueras, ¿no? Pero es que yo no soy su nuera. No, 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 lo digo. Quizá en un futuro que de repente, pues no sé, ¿no? Si las cosas avanzan. Somos amigos, no les puedo decir nada más, somos amigos y solo es. O sea, no creo que la señora tenga un problema, porque soy su amiga. Imagínate, tendrá problema con todas, porque tiene muchas amigas. Ay, ay, ay. Ay, Soana, Soana. Te queremos, Soana, por tirar el dato ahí, ¿ah? Porque se han dado cuenta que Alexandra dice, no, pero las chicas de acá, pero las chicas de ahora están que me friegan y me friegan, porque nadie lo sabía. Ahora, si te molesta, si te incomoda, de que estén corriendo rumores, de que estás, no estás, de que pasó o no pasó algo con Yoshiba, ¿no? La próxima vez, simplemente te quedes a dormir. Y así la gente no va a pensar, o no va a malpensar, o no va a especular sobre lo que hiciste o no hiciste esa noche ahí. Ahora, y si de ahí el hombre va, baja y saca a su mejor amigo, y lo lleva a hacer, y tú no estás, y tú le dices, ay, no, me quedé porque me dolía la pestaña. Eso se presta a seguir pensando otras cosas. No es que la gente sea malpensada, sino que las acciones que pasan dejan de entrever otro tipo de cosas. Bien, quiero decirles que no se pueden mover, porque más adelante tenemos declaraciones, unas confecciones sorprendentes de Joana San Miguel. Eso será más adelante. Y quiero decirles también que tienen que vivir lo mejor de la moda junto a Kansas Jeans, moda para damas, para caballeros. Incomparable. Visiten nuestro fanpage en Kansas Jeans Perú Oficial. Un saludo de Santo Adelandadito para Yasmín León, esposa de James, al aire de nuestro gran dibu sonista y microfonista aquí en Cholishow. No te muevas, porque eso recién empieza. El primer corte comercial. Y Ivana San Miguel más adelante con sus confecciones sorprendentes. Y abrimos. Chau.